Bueno, les voy a contar cuál va a ser la dinámica porque esta charla está dividida en dos Tenemos apenas una hora, ¿cierto? Estamos más o menos, estamos concluyendo a las 6 y 40, más o menos Entonces, he querido dividir esta charla de la historia de los superhéroes en lo que se conoce Y seguramente ustedes lo saben ya, como los dos universos ¿Qué quiere decir esos dos universos? Bueno, son simplemente dos casas editoriales Cada una de esas casas editoriales tiene los derechos legales de utilización de unos personajes específicos Entonces, si alguno de los personajes que ustedes esperaban ver no aparece hoy Seguramente aparecerá el próximo jueves, porque hoy nos vamos a referir específicamente A la casa editorial original, a la primera que apareció cronológicamente hablando Que es la casa DC Comics ¿Qué quiere decir DC o DC? No es como mucha gente piensa, el DC de la capital de los Estados Unidos, el Washington DC No, no es por ese lado Es porque había una revista editada por ellos que se llamaba Detective Comics Y en esa revista Detective Comics Que estaba dedicada justamente a las historias de detectives Aparece por vez primera la aventura de un detective Bueno, algo más que un detective Porque era un detective que tenía una cierta sagacidad Que tenía la capacidad de actuar de noche disfrazado Y que con ese disfraz ayudaba a generar miedo entre los que generaban miedo Ese era Batman Batman fue el primero que apareció en esa revista de Detective Comics Entonces, simplemente por abreviatura La casa editorial que antes se llamaba National Publications Terminó llamándose DC Comics Con lo cual hay una especie de paradoja Porque si DC quiere decir Detective Comics DC Comics querría decir Detective Comics Comics Pero bueno, eso parece que nunca les importó ¿Por qué existen los superhéroes? Esa es una pregunta con la que me gusta mucho empezar Hay un editor de cómics y además historiador Porque se ha dedicado a recopilar toda esta información Que es Paul Levitz Que es el autor de ese libro grandote Que ven ustedes ahí de Editorial Taschen Paul Levitz dice Cuando se refiere a los superhéroes Que se trata de la mitología moderna Y a mí me parece que esa es una explicación Muy satisfactoria Porque quiere decir que así como nosotros tuvimos unos Dioses y semidioses en la mitología de la antigua Grecia Y de la antigua Roma Necesitábamos en el siglo XX y XXI También tener los equivalentes a esos dioses y semidioses Y por eso entonces es que aparecen los superhéroes Que son básicamente una sublimación de nuestro deseo de ser mejores Nosotros quisiéramos ser más fuertes Quisiéramos ser más poderosos Quisiéramos ser más inteligentes Quisiéramos ser más sagaces Quisiéramos ser más rápidos Más veloces ¿No? Muchas veces Todo ese tipo de cosas se condensan entonces En la figura del superhéroe Y digamos que fue un golpe de suerte Cuando por primera vez aparece Y entonces en el año 1938 En julio de 1938 Esta revista que se llamaba Action Comics Que presenta las aventuras de un hombre llamado Superman Es la primera vez Si se fijan bien en la fecha Se cumplieron el mes pasado 80 años O sea Superman tiene 80 años ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Ahorita vamos a hablar de cómo envejecen o no los superhéroes Pero hace 80 años exactamente Aparecía en los kioscos de revistas Esta inocente portada Que mostraba pues a un hombre levantando un automóvil Y todo el mundo se asusta Porque ¿Quién es ese personaje nuevo que apareció ahí? Esa revista costaba 10 centavos de dólar En 1938 En el año 2014 en una subasta Un ejemplar original y en buen estado Se subastó por 3 millones 200 mil dólares Para que se den cuenta ustedes De cómo muchas veces los cómics O historietas O paquitos Como le decía uno de niño O cuenticos Muchas veces eran tan despreciados Y a veces inclusive la mamá los votaba ¿No es eso? ¿Ustedes pensó que la mamá les votó muchos de esos? Bueno Ahí tienen para qué lloren Es posible Es posible que uno de esos cómics Los hubiera sacado de pobres Pero bueno Así es la vida De alguna manera Esto lo que nos da a entender Es cómo Se ha ido revaluando ¿No? Cómo de alguna En algún momento Todo esto era considerado Una pseudo-literatura Y todavía Es decir Yo recuerdo Cuando estudié En la universidad En la facultad De comunicación social Hablaban del cómic No como el noveno arte Como se llama ahora Además ya no Muchas veces ya no se dice cómic Sino Novela gráfica ¡Wow! Eso es ¿No? O sea Eso es como darle la cédula de ciudadanía Al cómic ¿No? Pero en aquella época Y no fue hace tanto No crean Se hablaba de pseudo-literatura Cuando se hablaba de los cómics Entonces fíjense Cómo Digamos Estos valores Han ido cambiando Superman tiene dos padres Que son Jerry Siegel Que era el que escribía Los libretos Y el dibujante Joe Shuster Ellos dos eran socios Y actuaban siempre Conjuntamente Y desde Varios años antes De ese 1938 Estaban tratando De venderle La idea De Superman A varias editoriales Que lo rechazaron Porque les parecía Demasiado fantasioso ¿Se pueden imaginar Ustedes eso? Hasta que Esta casa editorial Que les contaba National Comics Que después Habría de convertirse En DC Comics Dijo Bueno, está bien Vamos a comprarle Las planchas Esto se paga Por página La editorial Le paga al dibujante Por página Vamos a comprarle Las planchas Y vamos a publicarla Como una parte De nuestra revista Action Comics A ver A ver Cómo nos va Cómo nos va Es que esto fue Un éxito Absoluto Entonces Intentamente Los contratan Para una Número dos Número tres Y Jerry Siegel Y Joe Shuster Entonces Empiezan a Ganar No lo que deberían Ganar Porque además Esto es otra Otra cosa Que también Hubo muchas injusticias En el mundo editorial Del cómic En las primeras décadas Entonces Simplemente Les daban Ni siquiera Unas regalías Sino Que se les pagaba Por página Y con eso Ya se consideraba Pagado todo Y no tenían Ni siquiera Derechos Sobre la utilización Del personaje Tiempo después Cuando el personaje Es adaptado Al cine En los primeros momentos Ellos no reciben Regalías de eso Sino hasta El 78 Cuando el actor Que se iba a Superman En el año 78 ¿Era quién? ¿El qué? ¿Cuál? Cristo del Río Se dice Cristo del Río En esa película Del 78 Pero es que miren Del 38 al 78 Es donde 40 años O sea 40 años Estos dos señores El que lo inventó Y el que lo dibujó No estaban recibiendo Pago por derechos De autor Solamente Hasta 1978 Les hacen Para que Se pudiera Proyectar La película En cines Les proponen Un negocio Que resulta ser Bastante beneficioso Para ellos Pero bueno Les estaba diciendo Que el éxito Fue inmediato Es decir Entre el público Infantil Porque esto está dirigido En principio A un público Digamos infantil Y preadolescente Ese es el público Inicialmente De los cómics Esto es un éxito Absoluto Y empiezan Entonces Las posibilidades De traducirlo A otros idiomas Les voy a mostrar Lo que es muy curioso En 1940 Es decir Apenas dos años Después De haber Debutado En los Estados Unidos España Una editorial española Compra los derechos De Superman Pero lo traduce Como Ciclón El superhombre Esto es Una cosa rarísima Fuera de eso Las planchas Las compran En blanco y negro Entonces Ellos no tienen Ni idea De cuáles son Los colores Originales Del uniforme De Superman Y lo colorean De amarillo O sea Amarillo pollito Es una cosa Pues o sea Superman Amarillo pollito Eso no tiene nada que ver Y le cambian el nombre Ciclón El superhombre Bueno Esto pues estaba Ahí está el precio En pesetas Eso eran 60 céntimos De peseta Y ya se imaginarán Pues hoy día Cuánto ha subido El valor Hace poquito Vi una en Ebay En la casa esta De subastas De En internet Obviamente Estaban pidiendo No pude No pude Hacerme A una copia Pero bueno Esto era Esta fue La primera edición Española 1940 ¿Qué estaba sucediendo En España En ese momento? Sí Acaba de subir Franco Exactamente Estaba empezando El franquismo Y el franquismo Y el franquismo Un régimen Muy autoritario Y el franquismo Y el franquismo La primera edición También estaba En el franquismo Sí Era FIWO 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 El franquismo Autoridades franquistas consideran que es una mala influencia para el público infantil, ya que puede ser confundido con seres religiosos como los ángeles. Ese es el argumento para prohibir la publicación de Superman. Es decir, que los niños pueden confundir a Superman con un ser sobrenatural de índole religiosa. Y no sé si se acuerdan del chiste de los Simpsons, que es magnífico, cuando Homero Simpsons está en peligro de muerte, él le va la mirada al cielo y dice yo sé que nunca he creído, pero si existes, sálvame, Superman. Esos son los Simpsons. Entonces, es decir, se vuelve tan inmediatamente popular Superman, que para el año 1940 ya está traducido a varios idiomas, como lo vemos acá. Se hace una radionovela, o sea, la primera adaptación de Superman a un medio distinto que no sea el cómic, es a la radio, se hace una radionovela con Superman y se planea también una serie de dibujos animados. Los editores de DC Comics entonces contactan a quien consideran ellos que podía ser la persona más indicada para llevar a Superman al dibujo animado. Un dibujante llamado Max Fleischer. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, les presento a Max Fleischer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que Max Fleischer no era un dibujante especializado en anatomía, es decir, en dibujo realista. Él había hecho estos dos personajes, él había hecho a Betty Boop, que creo que ya las nuevas generaciones no tienen ni idea de quién es Betty Boop, y el otro sí, ¿a el otro quién es? A Aropelle el Marino. Ah, sí, sí, perfecto, sí, exactamente. Pero eso era lo que había hecho Max Fleischer. Max Fleischer decía, si yo me llevo a meter pues en hacer una serie de Superman, yo no tengo el talento para hacer un dibujo anatómico, un dibujo realista, que es lo que exige Superman, y que además exigiría una serie de efectos especiales, efectos visuales y todas esas cosas que no las tengo yo en mis películas, y que requeriría además pues un soporte técnico importante. Entonces Fleischer en principio se niega a hacerlo, no quiere hacerlo, pero ¿cuál es la manera de negarse a hacerlo? Cobrar muy caro. No sé si ustedes han hecho esa estrategia, cuando no quieran hacer algo. Ah, sí, sí, claro, no, pero eso le vale, y póngale usted una cifra altísima. Fleischer dice, sí, yo lo hago, le dice a DC, yo lo hago, pero le cobro 30 mil dólares por capítulo. Era el truco para que le contestaran que no. Pero ¿qué pasó? Que le contestaron que sí. Y le dijeron, listo, aceptamos, le damos 30 mil dólares por capítulo y un bono adicional de 20 mil dólares. O sea, ya no podía echarse para atrás, ya no podía echarse para atrás Max Fleischer. Y eso es lo que lleva, fíjense ustedes lo interesante, es a la primera serie de dibujos animados de Superman que hace su debut en 1940, y que bien puede seguir siendo una de las más importantes. El estilo de dibujo es definitivamente superior al de Popeye, es otra cosa. El color, el uso de sombras, el conocimiento de la anatomía, el uso de efectos especiales, la aplicación de técnicas de perspectiva, la aplicación de la estética de lo que se llamaba el Art Deco, toda la arquitectura que rodea a Superman, es decir, además de Superman había que dibujar a la ciudad, ¿no? Metrópolis, se llamaba la ciudad. Todo eso lo va a hacer Max Fleischer y lo va a hacer maravillosamente bien. Quiero compartir con ustedes un capítulo de la serie de Superman, de la serie original hecha por Max Fleischer. Está con el audio original, es decir, está en inglés, hasta donde no ha sido doblada el español. Vamos entonces a ver, son ocho minuticos que dura la película. Superman contra los monstruos mecánicos. Tiene la película de la serie original, es decir, está en inglés y lo va a hacer, 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 y lo va a hacer. Tiene la película de la serie original. Y lo va a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y la primera aparición de Linterna Verde fue en julio de 1940. Ustedes no sé si notarán algo raro, a ver, volvamos, Flash, Linterna Verde, a ver, ajá, sí, hay algo que no concuerda, ¿no es verdad? Estos eran los uniformes originales de estos superhéroes. Exacto, actualmente Flash y no tienen esos sombreritos ridículos que tenemos ahí, sí. Creo que las alinas en los pies, sí, 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 y Linterna Verde, pues hombre, yo no sé quién le enseñó a combinarse, ¿no? Pantalón verde con saco rojo, o sea, sí, estaba como raro, y capa morada, ¿no? Sí, sí, en fin. Pero les voy a explicar qué pasaba. Estos son, digamos, unos primeros intentos de hacer otros superhéroes que ayudaran en ventas. Es decir, si Superman funcionaba muy bien en ventas, en ventas de revistas, pues había que inventarse otras revistas como de unos personajes similares e ir conformando de esa manera el universo, sobre todo por una cuestión comercial. Pensemos algo y es que una revista de 10 centavos, pues 10 centavos no es nada. Entonces, para que realmente hubiera ganancia, no estoy yendo solamente al lado de los negocios, pero es para que entendamos cómo funcionaba la industria editorial, para que realmente hubiera ganancia por una revista de 10 centavos había que vender muchas revistas, es decir, cifras de alrededor de un millón. Y eso, efectivamente, era lo que se vendía. Es decir, esa era la popularidad del personaje. Y estos otros personajes, pues digamos que puede que no alcanzaran al millón, pero pues estaban por ahí cerca. Entonces, iban subiendo las finanzas de la cabeza editorial DC, siendo todavía, digamos, no unos personajes como personajes, desde el punto de vista de una dramaturgia, si se quiere, no eran unos personajes muy profundos. ¿No? ¿No? Era, pues simplemente personas que según la leyenda les pasaba algo o les caía un rayo o un extraterrestre se contactaba con ellos y les asignaba como un poder especial y todas estas cosas. Y entonces se convertían un poco en salvadores alternativos del universo. Esos son los superhéroes. Eso tienen unas connotaciones políticas que todavía no las está viendo el mundo editorial ni nadie, pues porque esto simplemente son unas aventuras para la diversión de este público que se pensaba que era el público de los cómics. Niños y preadolescentes, punto. Más adelante sí, a medida que esos niños y preadolescentes van creciendo y siguen leyendo cómics, ellos mismos van exigiendo que las historias sean más complejas y que tengan otros elementos, elementos sociales, políticos, todo ese tipo de cosas, y eso va a ir sucediendo más adelante. Pero entonces, hasta aquí llegamos a lo que se conoce como la edad de oro del cómic, o el Golden Age, que es justamente estas décadas de los 30, los 40 e inclusive la primera mitad de los años 50. Luego viene una recesión económica, es decir, estas revistas de superhéroes en algún momento sí tienden a bajar en popularidad, y es entonces cuando llega una nueva generación a apropiarse de la casa editorial, y llega un dibujante llamado Carmín Infantino. Crávense mucho ese nombre porque es un dibujante sumamente importante, y si ustedes son de los que crecieron leyendo estos cómics en las traducciones mexicanas de Editorial Novaro, pues ese nombre justamente es el responsable de muchos de esos cómics que leyeron. Carmín Infantino, así como otro dibujante que se llamaba Neil Adams, que se especializó en Batman. ¿Qué hace Carmín Infantino? Primero, pues era un dibujante raso, digamos, un dibujante de planta, pero al ver el editor que ya iba de salir, que tenía que nombrar un reemplazo, lo nombra a él porque le parece que es el más visionario de todos. Dice, usted va a ser el nuevo editor, y Carmín Infantino decide tomar estos viejos personajes de la Edad de Oro y modernizarlos, y de paso da inicio a lo que se conoce como la Edad de Plata. O sea, estos términos son términos de los historiadores del cómic. La Edad de Plata del cómic comienza específicamente con el número 4 de la revista Showcase, que tenía en su portada a el nuevo Flash. Este sí es el Flash que todos conocemos. Este sí ya, ¿no? Está como mejor en cuanto a combinación, ¿no? Es un uniforme más propio de un superhéroe, etcétera, etcétera. ¿No ha sentido algo correcto? Sí, ah, bueno, sí, cada vez se van volviendo más musculosos, ¿no? Esa es la otra cosa. Cuando veamos el Hombre Araña, les adelanto porque el Hombre Araña es de hoy en ocho días, el Hombre Araña no es del universo, es del otro universo. Pero cuando veamos el Hombre Araña, vamos a ver cómo, el Hombre Araña en principio era flaco. O sea, la primera, como las primeras doce aventuras del Hombre Araña, era flaco. Y después cuando cambia de dibujante, o sea, a medida que van cambiando de dibujantes, pues los dibujantes como que inconscientemente tienden a hacerlos más musculosos. Y entonces uno va viendo cómo va, uno dice, uy, está yendo al gimnasio Peter Parker. Bueno, entonces por aquí comienza, y además hay una evolución en el dibujo. O sea, aquí, esta ya es una nueva generación. Hay que entender que la primera generación de dibujantes de cómics, incluyendo a Joe Shuster, el dibujante original de Superman, eran autodidactas. Aquí ya estamos hablando de gente que ha pasado por escuelas de arte, por facultades de arte, y que ya han tenido la oportunidad de estudiar dibujo anatómico, ¿no? Y eso se nota, pues, en la obra de Carmín Infantino, muchísimo. Quiero mostrarles unos ejemplos de, además de cómo Carmín Infantino maneja, digamos, todo lo que tiene que ver con la ilusión del movimiento. El cómic, pues, es un género estático, ¿no? Es como ver fotogramas, es como ver una película, pero en fotogramas. Y, sin embargo, cuando leíamos de niños estas aventuras, sentíamos el movimiento. Estas son convenciones que se las va a inventar Carmín Infantino. Por ejemplo, que para el efecto de velocidad, lo que hay es que dibujar unas rayas, ¿no? O el superhéroe, digamos, cómo va desplazándose de izquierda a derecha, ¿no? Además, utilizando un diseño de viñeta alargado, una viñeta horizontal, y cómo vemos primero la figura borrosa, digamos, a la izquierda, y se va haciendo cada vez más clara hasta que llegamos a la figura de la derecha. Entendemos, por supuesto, es decir, es una convención fácil de entender. Entendemos, por supuesto, que se trata de una representación gráfica de la velocidad. Incluso, en el cielo, en el cielo. Exacto. Ah, bueno, ¿han visto la serie de Flash? Es bien interesante. Yo tengo la teoría de que todas estas series de televisión, tanto de DC como de Marvel, han utilizado los cómics como un punto de referencia clarísimo, y casi como si fueran, voy a utilizar una palabra, a ver si ustedes han entendido, es storyboard. No sé si ustedes están familiarizados con la producción audiovisual. El storyboard es antes de que tú te pongas a hacer una filmación, tú haces una planeación de cuáles van a ser los encuadres de cada escena. Y eso se hace en papel y se ve muy parecido a un cómic. Entonces, estos son, digamos, como indicaciones para el camarógrafo. ¿Qué pasa? Que cuando todos estos cómics van a ser adaptados al cine, sobre todo, digamos, en esta última etapa de Marvel, que me parece maravilloso, están tomando los cómics originales como storyboards para que los camarógrafos sepan cuáles deben ser los ángulos de enfoque. Miren ahora las dos viñetas de abajo. Es la representación de cómo subjetivamente Flash, o Barry Allen, que es la identidad secreta de Flash, ve que se están cayendo unos platos con comida y es capaz de recoger la comida antes de que se derrame al piso. Es decir, todo esto sucede en un segundo o menos de un segundo. Pero el dibujante ha sido capaz de mostrarnos la subjetividad temporal de Flash. Es decir, aquí hay un invento, además de saber dibujar al personaje, además de rediseñarle el uniforme, hay un invento de nuevas convenciones de cómo narrar gráficamente ese tipo de superpoderes, como la velocidad en este caso. Es muy interesante, entonces, por eso quería pues rendirle este pequeño pero sentido homenaje a Carmín Infantín. Ahora, pensemos una cosa y es cómo resolvemos cierto asunto. A ver, supuestamente Flash era así, ¿cierto? Y luego, en 1940, ¿no? Y luego, en 1956, nos dicen que Flash es así. Aquí tenemos un problema de lo que se llama en el cine continuidad. ¿No? O sea, ¿qué pasó? Alguien que nos explique. Los editores todavía, digamos, los editores de las generaciones más viejas pensaban, ah, eso no importa, eso no es así, que nadie se va a dar cuenta. Pero empiezan a recibir efectivamente cartas de lectores en donde les piden que por favor expliquen por qué Flash antes era, ¿no? Tenía otra historia y tenía otro uniforme y ahora tiene una historia distinta. Se llamaba Rialen, antes se llamaba, no me acuerdo, tenía otro nombre. Y entonces, es el propio Infantino el que dice, no, vamos a dar una explicación a esto. Lo que pasa es que, en realidad, hay dos universos. ¡Wow! Estoy aquí, no, aquí ya esto se empieza a poner complejo. Y en algún momento, el Flash del Universo 1 se encontró con el Flash del Universo 2 porque se abrió un portal interdimensional. ¿Ustedes pueden imaginar eso? O sea, aquí ya los cómics están llegando a una mayoría de edad porque ya estamos hablando de términos propios de la física cuántica. sin que vamos a decir, pues, que estos señores fueran expertos en física cuántica. No. Pero el tema de los universos paralelos es un tema que, esta librería que es tan completa, debe tener con seguridad los libros de Lisa Randall, que les recomiendo mucho. Es una divulgadora científica que habla de eso desde el punto de vista de la física cuántica. de la posibilidad muy bien sustentada de que exista un universo diferente a este donde estamos. Que puede ser un universo espejo. O sea, puede haber personas exactamente así como ustedes y como yo en otro universo. ¿No? Una especie como de universo espejo. Y esa es la posibilidad que empieza a trabajarse en 1961 cuando se encuentran el flash de la Tierra 1 y el flash de la Tierra 2 porque se abrió un portal interdimensional que luego se volverá a cerrar y se abrirá de vez en cuando para que se encuentren estos superhéroes de uno y otro mundo. Esto se está poniendo interesante, ¿no es verdad? Pero, pero, ah, pero nos falta, bueno, hay un superhéroe que no hemos mencionado del universo DC, importantísimo nada más. A ver, a ver. Ah, mírenlo. Les presento el primer dibujo de Batman, 1939. Así fue como conocieron a Batman los lectores originales. Este fue el primer Batman dibujado por Bob Kane. Bueno, por maravilla tiene razón. Bueno, ahorita vamos a hablar de un compadre. Bien. Batman es apenas un año más joven que Superman. Batman nace en 1939 y la idea que tenían los editores era contrastar a Superman. Entonces le encargan a Bob Kane, un dibujante que hacía trabajos por encargo, le dice, necesitamos que nos cree un superhéroe que sea algo así como la antítesis de Superman, pero a la vez el complemento. Y Bob Kane se queda pensando un tiempo y llega a una conclusión, porque empieza como a repasar los cómics de Superman. Dice, vea usted que es interesante, todas las aventuras de Superman suceden de día. Entonces, yo voy a inventar el que trabaja de noche. Mientras Superman duerme, es el turno. Es el turno el que lo hace. Pues Batman. Entonces, ese es el origen de Batman. Claro, como está relacionado con la noche, eso le permite además una mayor riqueza del personaje. Yo no sé si aquí hay fanáticos furibundos de Superman, pero a mí me parece que Superman como personaje, como que no sé, no sé. Batman es más interesante, es más complejo. Es una criatura de la noche. Entonces, trabaja con todo lo que la noche implica en cuanto a misterio, oscuridad, miedo, ese tipo de cosas. Por eso se viste de murciélago. Batman quiere manejar el miedo de los delincuentes, o sea, de los que infunden miedo. Batman quiere devolverles la misma medicina y termina convirtiéndose en un cómic mucho más oscuro donde hay una temática más adulta, inclusive. En la primera aventura de Batman, él arroja al villano a un balde de ácido. O sea, cosas que obviamente no pasaban en el universo diurno y colorido de Superman. Además, los colores, estos son azules y grises. Azules y grises todo el tiempo. Ya Batman es otra cosa. Y viene también la oportunidad, entonces, de llevarlo a la pantalla. Pero claro, si Superman ya se había hecho el dibujo animado, entonces DC le quiere apostar a Batman, no como dibujo animado, sino como una serie con actores. Y así tenemos, en 1943, al primer actor que personifica a Batman. Nos reto a no lo unirse. Perdieron. Les presento a Lewis Wilson, el primer Batman de Hollywood. Bueno, pues que querían, que habían, o sea, era 1943, no estaban tan avanzados en efectos especiales, vestuarios, maquillajes, todas estas cosas. Pero, es una serie exitosa, de todas maneras. Se hacen 15 capítulos, o sea, se hacen 15 cortometrajes, esto se presenta en las salas de cine, a razón de una semana, como cortometraje, es decir, antes de que empezara la película, la película grande, ¿no? Y esto genera también una afluencia al cine por parte de el público adolescente, es decir, querían saber, y además estos capítulos pues siempre terminaban en suspenso, ¿no? O sea, terminaba como Batman colgando de un abismo, ¿no? Y sale el letro, ¿qué pasará? Venga la próxima semana. Entonces, obviamente, pues uno pagaba la boleta para asistir la próxima semana que pasaba con Batman en el colgado del abismo. Esos eran como los trucos de dramaturgia de la época y pues Lewis Wilson, digamos que hizo un Batman de coloso, pero creo que el Batman que muchos de ustedes recuerdan es este. Este era, ¿cómo se llamaba el actor, Adam West? Miren, además aquí se alcanza a ver un poquito el batimóvil y miren, el batimóvil tenía teléfono, esa era la tecnología de la época. ¡Ah, qué maravilla! No, no, pero si se acuerdan de este Batman, ¿no? Bueno, este era un Batman que responde además a la época, ojo, 1966, 1968, fueron tres temporadas, después se repitió muchas veces, es decir, yo lo conocí porque la serie se repitió en los años 80, no van a creer. ¿Y qué pasaba ahí en el arte? Por ejemplo, si revisamos la historia del arte, aquí esto coincide con un movimiento que se llamaba el arte pop. Artistas como Andy Warhol, ¿no? hacían pinturas muy coloridas, inspirándose en productos de consumo como una lata de sopa. Creo que el cuadro más famoso de Andy Warhol es una lata de sopa, ¿no? Es decir, tratar de mostrar el consumismo con una mirada distinta, como si fuera arte, resaltar los colores. Andy Warhol también tiene un Mickey Mouse, ¿no? Una serie de Mickey Mouse como de muchos colores. es decir, buscar también dentro de la cultura popular ciertos íconos para elevarlos, entre comillas, a la categoría de arte. Y todo ese manejo de color y todas estas cosas es la gran influencia de los productores de esta serie de televisión que van a ser un Batman, no digamos que es una comedia, pero es un Batman que no se toma demasiado en serio, es un Batman que vive dentro de un mundo de cómic y dentro de ese mundo de cómic todo es, responde a esa lógica, ¿no? Es muy distinto por supuesto al Batman de Christopher Nolan que es maravilloso pero que ya es un Batman que sí efectivamente está viviendo en una ciudad de verdad, ¿no? Con unas características reales y todas estas cosas. No, este era un Batman que cuando pegaba un puño aparecía el letrero en pantalla, ¡pum! ¿no? ¡Pau! ¡Pam! No sé qué, entonces, eso que, ¿a qué nos llevaba? A que estábamos metidos todo el tiempo dentro de la estética del cómic, a que este Batman vivía dentro de un cómic, básicamente éramos nosotros como televidentes los que nos estábamos metiendo en el mundo de él. Con Christopher Nolan es al contrario, el Batman se sale del cómic y viene a habitar nuestro mundo, pero son ambas maneras igualmente válidas. y aquí ya entonces vamos llegando, a ver, vamos viendo la hora, sí, nos quedan como diez minutos, vamos llegando digamos a una última etapa. Les contaba cómo estos primeros lectores de cómics van creciendo, se van haciendo adultos y en lugar de dejar de leer cómics, no, eso no sucede, uno sigue teniendo afecto a sus personajes, lo que van a hacer es exigir mayor realismo y situaciones adultas, situaciones adultas no me malentiendan, situaciones adultas es tener que pagar la factura de la luz por ejemplo, eso es una situación adulta, empiezan a exigir que estos héroes tengan situaciones adultas y es entonces cuando llega ya en los años 80 un dibujante llamado Frank Miller que va a ser muy importante porque él se va a encargar de una serie de caricaturas de cómics que ya empiezan a llamarse novela gráfica cuando ya dejamos de referirnos a esto como cómic y empezamos a hablar de novela gráfica implica que las historias son más complejas más largas o sea que no duran 22 páginas que era lo que duraba una revistica sino que ya se publican en formato libro en un papel de mejor calidad y por lo tanto son más caras y por lo tanto entienden que están dirigidas a otro público comprador no es el niño de los 10 centavos o sea esto ya pasó Frank Miller va a dibujar una serie que se llama The Dark Knight Returns o sea El Caballero Oscuro El Retorno no sé si lo tradujeron así en español El Caballero Oscuro El Caballero de Noche No pero bueno viene que ver con la película de Nolan este es el cómic en el que medianamente se basa se basa Christopher Nolan y es lo siguiente Frank Miller se hace una pregunta y dice un momento Si Batman Tuvo su primera aventura en 1939 Y estamos en 1986 87 Quiere decir que Batman Ya tiene 50 años De edad Que hace como esa Esa reducción Entonces vamos a hacer un Batman Cincuentón y efectivamente Batman tiene 50 años En esta serie Y es un poquito más Más gordito Lo dibuja inclusive Musculoso pero más grueso Y con Un poquito de mayor dificultad Ya no tiene la misma destreza física Que tenía antes Lo cual va a ser también importante Dentro de la historia, dentro de la narración Entonces Es un Batman que cada vez va siendo más realista En ese sentido Y ese es el gran éxito de Frank Miller Con esta serie Esa serie a su vez Va a inspirar a una serie de dibujos animados Que produce la Warner Brothers Que es Batman la serie animada La de los 90 pues que fue tan Popular y sigue siendo Un punto de referencia muy importante Hecha por el mismo equipo de dibujantes De la Warner Brothers Que hizo Los Looney Tunes Pero obviamente pues Ya poniéndose en un plan mucho más serio Entonces aquí va a pasar algo muy interesante Porque esta es la misma época en que en el cine Batman era Batman era Val Kilmer ¿Se acuerdan de ese adefensio? Y después fue George Clooney ¿Se acuerdan de ese otro adefensio? No George Clooney Sino esa película De Batman Sí, tampoco vamos a tratarlo mal Es decir, teníamos un Batman Demasiado Infantil Ni siquiera infantil Porque infantil No es una palabra negativa Ni mucho menos Demasiado tonto Poco convincente En cuanto al Batman De actores De carne y hueso Y al contrario Un Batman muy adulto Con unas situaciones Complejas En la serie de dibujos animados Que quiero mostrar No un capítulo completo Porque estos serán capítulos de media hora Pero vamos a ver por lo menos Unos 6, 7 minutos De inicio De uno de esos capítulos A ver si No un capítulo Espérenme un momentico Espérennos por favor un momentico Que tenemos aquí una Dificultad Pero entonces Vamos a buscar en YouTube La introducción La introducción Del Batman De 1992 Para que vean El estilo de dibujo Y lo mismo Digamos El uso de sombras Hay una estética Que inclusive Remonta un poquito Creo que fue Punto de referencia Remonta un poquito Al Superman De Fleischer De esta serie De Batman De los 90 De la tribuna Y like O ero De la ladra De la ladra Y le 그러니까 De la ladra De la ladra Y el talento Gracias. Eso es. Si se dan cuenta de toda esa, es decir, nunca aparece la palabra Batman en pantalla. Solamente con tener la figura de él ya entendemos que se trata de una serie de Batman, ¿no? O sea, tan icónico se vuelve el personaje que con eso es suficiente. Y toda la serie, digamos, tenía ese dramatismo como para que la busquen. Ya vamos llegando al final de esta presentación, entre otras cosas para que tengan tiempo porque la caja la cierran a las 7 y pues pueden mirar la sección de cómics que por ahí hay unas cosas muy interesantes. El otro cómic del universo DC que implica para mí la mayoría de edad, este sí que es magnífico. Si no lo conocen, de verdad, se lo recomiendo plenamente. Es este de Alan Moore que se conoce como los Watchmen o los Vigilantes, ¿no? La tradujeron acá. Es inicialmente una novela gráfica, después se hizo la adaptación al cine y ya es un cómic de superhéroes con una connotación política de la que quiero hablar. El superhéroe se suponía que era un personaje. Watchmen es finales de los 80, comienzos de los 90, ¿sí? Y la película es como del 2000 algo, 2010 más o menos. Pero se lo recomiendo, no, no, se lo recomiendo muchísimo porque hay un contenido político muy importante acá, ¿no? Cuando aparecen los superhéroes, los superhéroes pues van a cumplir una labor de, digámoslo entre comillas, hacer el bien, ¿sí? Pero, a ver, vamos un poco más al fondo, ¿no? ¿Qué es hacer el bien, no? Y cuáles son los costos que tiene ese hacer el bien. Si por capturar a un malhechor tienes que romper un edificio, ¿no? Después a quién le pasamos la cuenta de cobro, ¿no? De los daños de ese edificio, ¿no? Entonces los superhéroes terminan convirtiéndose en una especie de fuerzas para policiales. Yo sé que estos son los términos muy fuertes los que estoy usando acá y no sé si les estoy dañando la infancia, ¿no? Pero los superhéroes también tienen esa connotación. Es decir, en un momento dado el Congreso de la República tiene que actuar para legislar la existencia o no existencia de los superhéroes. Porque se supone que están cumpliendo labores que son del fuero de las fuerzas militares y policiales, ¿no? Y a ellos quieren los controles. Entonces están por fuera de la ley, ¿no es verdad? No, no nos metamos en ese tema. Deje, deje ahí, deje ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted ya se pone a hacer un análisis político del porqué de los superhéroes, necesariamente tiene que entrar el Congreso de la República, de la República de Ciudad Gótica o de Metrópolis, lo que usted quiera, pero no, hay una fuerza política que tiene que entrar a actuar. Y deciden que los superhéroes son ilegales. No está permitido ser superhéroe. Entonces, ¿qué pasa con los Watchmen? Los Watchmen son unos superhéroes de la época en que el Congreso los declara ilegales, que están obligados al retiro, pero que por una serie de circunstancias tienen que volver a salir a actuar en la sombra, en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque hay una mano negra que los está matando. Es la complejidad de todo esto, ¿no? O sea, pasamos de, es un pájaro, es un avión, ¿no? Es Superman, ¿no? Pasamos a The Watchmen, que es una historia muy compleja, con unos contenidos políticos muy fuertes, que podríamos asociar... No, no voy a... Ya, ustedes me entienden. Ustedes me entienden, ¿no? Que podríamos asociar con una realidad política coyuntural. Entonces, ahí hay un ejercicio de narrativa que es excelente, excelente. Yo quiero recomendar muchísimo esta novela gráfica, o bien la película que es bastante fiel a la novela gráfica. Y esto es, entonces, lo que conocemos como el Universo DC, que básicamente tiene como sus fundadores, sus piedras angulares, a estos señores que vemos allí en la pantalla. Ay, hombre, no hablamos de Aquaman, no hablamos de la Mujer Maravilla. Bueno, la Mujer Maravilla, rápidamente. ¿La Mujer Maravilla? ¿La Mujer Maravilla? ¡Ah! ¿La Mujer Maravilla? Claro, claro. Bueno, es que por eso te digo que es muy cortico una hora. Pero bueno, rápidamente, la Mujer Maravilla aparece en 1941 y es la primera mujer superhéroe, superheroína, no sé en estos tiempos de corrección política, ¿cómo se dirá superheroína? Es creación de William Moulton Marston, que es un autor muy, muy extraño. Cuando uno revisa la biografía de William Moulton Marston, él inventó el personaje de la Mujer Maravilla e inventó el polígrafo. ¿Qué tiene que verlo uno con el otro? El lazo de la verdad. El lazo de la verdad. El lazo de la verdad. ¡Exactamente! ¿Se acuerdan del lazo de la Mujer Maravilla? ¿Qué es lo que hace el lazo de la Mujer Maravilla? Los hace decir la verdad, ¿no? Cuando la Mujer Maravilla enlaza a los villanos, los obliga a decir la verdad. Ese señor que inventó el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla ya estaba pensando en el polígrafo o detector de mentiras. Es un personaje rarísimo. Les recomiendo la biografía de William Moulton Marston. O sea, ¿cómo es qué tipo hizo una cosa y la otra? Bueno, en fin. Los dejo finalmente con una reflexión antes de invitarlos de hoy en ocho días el universo Marvel. O sea, el hombre araña, Hulk, Thor, Iron Man, los cuatro fantásticos. Todo eso es de hoy en ocho días. Pues vamos a correr así como hoy. Los dejo con esta frase de Adam West. O sea, el actor que hizo de Batman en la década de los 60. Queremos ser mejores. Queremos ser más fuertes. Es un deseo que todos tenemos. Reconozco que no soy un superhéroe, pero como cualquier persona, disfruto viendo actos periódicos. Esa es la razón por la cual llevamos 80 años, desde que se publicó la primera revista de Superman hasta hoy, hablando de estos temas. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.